Hola, bienvenido y bienvenida. En Vivir Mejor tenemos hoy un capítulo especial acerca del nuevo coronavirus. Se lo vamos a ofrecer en dos partes. Vamos a hablar acerca de algunas características del virus, de los síntomas y de cómo podemos también prevenir a que este virus nos llegue a nosotros. En esta ocasión vamos a conversar con las doctoras Lisbeth Salazar Sánchez, ella es la directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, y con la doctora Eugenia Corrales, ella es microbióloga especialista en virología e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Veamos. Muchas gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Gracias por la invitación. Comencemos primero por conocer un poquitito, digamos, de qué es este virus. Los virus se concentran, o sea, se clasifican en diferentes familias. Así como nosotros nos clasificamos en Hernández, Rodríguez, Rojas, los virus también se clasifican así. Sí, esta familia es una familia que se llama los coronavirus, es una familia muy grande con un montón de virus, más de 200 que ya se han identificado, y son virus que normalmente lo que causan son enfermedades respiratorias o entéricas, o sea, del estómago. Pero de todos este montón de virus que hay en la naturaleza, en diferentes animales como murciélagos, ballenas, vacas, nuestros gatos, nuestros perros, siete han logrado poder infectar al ser humano. Entonces, entre esos siete tenemos cuatro que causan un resfriado común de todos los años, que la persona tiene tos, malestar general, fiebre, los moquillos. Hay dos que se consideraron epidémicos, o sea, que se consideraron como probables pandemias, o sea, probables alertas a nivel mundial, que es el SARS y el MERS, y este nuevo que aún no tiene nombre. Entonces le pusieron en el 2019, porque aparecieron los primeros casos en el 2019, y N de novedoso y COVID de coronavirus. ¿A los animales los afecta igual que a las personas? No, de hecho, la mayoría de los animales presentan síntomas digestivos, y los gatos presentan ahí un cuadro como de peritonitis, pero el animal más afectado, más cercano que tenemos son los bovinos, y todos los años les dan con coronavirus bovinos, o sea, coronavirus de ellos, nada más, episodios diarreicos. Me llama mucho la atención, Boris, algunas de las preocupaciones que he visto, ¿verdad?, en general en las personas. A propósito de estos virus, ¿no son específicos de una sola área a nivel mundial, sino que de pronto podrían aparecer, entonces, en América Latina, por ejemplo? Sí, estos virus son virus cosmopolitas, o sea, son virus que en cualquier lugar del mundo pueden emerger, se dice, no aparecer, porque siempre están, sino que emergen cuando causan enfermedad. Lo que ha coincidido, los últimos tres virus que han emergido, los coronavirus, es que han emergido en Asia y específicamente en regiones o chinas o del Oriente Medio. Entonces, eso llama mucho la atención, porque en un periodo de tiempo muy corto, que son menos de 20 años, han emergido tres virus que son una amenaza a la salud del ser humano. Aprovechando entonces este comentario, doctora, tal vez nos pueda hablar un poco también, ¿qué son esos síntomas? ¿Qué es lo que hacen estos virus en el cuerpo del ser humano? Estos virus, ¿verdad? Son virus respiratorios, ¿verdad? Entonces, entran vía respiratoria y pueden causar, como indicó la autora, Corrales, desde una sintomatología de un resfrío, ¿verdad? Con fiebre. Este se caracteriza también por tener fiebre altas, tos, y puede llegar a ser tan grave que tener una neumonía. Lo importante y sobre todo, ¿verdad? Y por qué ha sido la alerta que se ha tratado de hablar en todos estos días, es que afecta sobre todo a poblaciones o grupos de riesgo, que hablamos nosotros siempre, ¿verdad? Que son los niños y los adultos mayores para nosotros, y también gentes con enfermedades crónicas tipo diabetes o... Y las personas con asma o que ya tienen algún padecimiento, ¿verdad? Eso es porque tendrían de fumado. ¿Las defensas, perdón? Fumado. Ah, ok. Sí, que tienen ya afecciones en el sistema respiratorio y que se pueden agravar con esta inspección. Eso es porque tendrían un poquito más débil, digamos, el cuerpo, las defensas, y entonces ellos pueden atacar más. En los grupos de alto riesgo que hablamos están los niños, ¿verdad? Que sabemos que todavía no, tal vez algunos, sobre todo los muy pequeños, no han desarrollado todo su sistema inmune, entonces eso los hace más susceptibles a una infección de este tipo y a que desarrolle, ¿verdad? Por un cuadro más severo. Y adulto mayor, que sabemos que por la edad misma vamos perdiendo nuestras defensas y entonces también somos un grupo de riesgo. Y sobre todo pensando que ahora estamos a la entrada de clases y todo este tema que es importante para este virus y para muchos otros virus, tener ciertas recomendaciones para evitar, digamos, todas estas infecciones y sobre todo en temas de infecciones respiratorias. ¿Cuál es la particularidad, digamos, de este virus con respecto a los otros virus que han afectado también al ser humano? La particularidad en este momento es que es novedoso. O sea, es un virus que está causando un cuadro respiratorio que se está propagando rápidamente, pero no sabemos si se está propagando rápidamente porque son características del virus en sí o porque el virus empezó en una zona de alta población. Entonces, todo esto estamos aprendiéndolo en el transcurso del brote que hay en este momento. Aparentemente es un poco más severo en la presentación clínica porque los otros coronavirus que causan respiratorio lo que causan es un resfriado normal. O sea, no es como la influenza que también es un virus respiratorio que sí causa esta complicación también de la neumonía y este coronavirus está causando esta también neumonía. Entonces, es como entre los coronavirus y los influenza. Sí, está resultando un poquitito más fuerte, tal vez. No creo que esté resultando un poquito más fuerte, sino que se unieron varias variables. Una que salió en una región altamente poblada con medidas de higiene no las adecuadas, pero además, y es algo que la población en general no toma mucho en cuenta, es que en este momento es invierno en China. Entonces, los virus respiratorios tienen este pico en invierno por la temperatura y por el hacinamiento. O sea, aquí lo vemos en las lluvias. O sea, usted cuando va a una parada de bus no se para lejos, sino que si está lloviendo todo el mundo se pone debajo de la parada de bus. No es que porque está lloviendo uno se infecta más, es porque uno está más junto con las otras personas que podrían tener el virus que uno se podría infectar. Entonces, todo esto está unido a que es novedoso, a que hay una gran atención hacia él, que las redes sociales también lo han exacerbado y han sido un poco, no sé, como intensas en la presentación y pasar las noticias del virus. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa de momento en nuestra conversación. Los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Vamos a seguir conversando acerca de más características y recomendaciones de cómo prevenir el coronavirus. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Hoy estamos conversando con la doctora Lisbeth Salazar y con la doctora Eugenia Corrales acerca del coronavirus, específicamente acerca de, digamos, como los aspectos médicos y cómo nos está afectando al ser humano. ¿Cómo se transmite? ¿Verdad? Repasar tal vez un poquito cómo es que se hace, cómo se transmite este virus entre los humanos. Bueno, es a través del aire. Primero, se menciona que es a través del aire. Entonces, cuando estornudamos, nos podemos, digamos, ese virus dura un tiempo muy corto en el ambiente y podríamos contagiarnos. Por eso es estar lejos de las personas que están, digamos, con un resfriado, ¿verdad? Porque podemos fácilmente contagiarnos. Y también en las manos, ¿verdad? Que nos tocamos la cara o nos tocamos la nariz, que tal vez tiene, digamos, tenemos moquitos o lo que sea. Entonces, es fácil que también ahí nos contagiamos al, digamos, al tocar a otras personas o a tocar a un bebé o a alguien. Entonces, podemos contagiarlo. De ahí la importancia de las medidas de higiene que han estado insistiendo montones, ¿verdad? Por todos los medios también, ¿verdad? Las diferentes autoridades y ustedes también acá en la universidad, de seguir esas medidas de higiene. Claro. Tienen una razón. Sí, tienen un sentido, ¿verdad? Para este virus y para otro virus, ¿verdad? Siempre recordar tener todos los protocolos de higiene, digamos, higiene personal, el lavado de manos, que tiene que ser un lavado, no así nada más meter las manos en el agua y ya, sino que durar por lo menos unos segundos, ¿qué? 45 a 60 segundos, ¿verdad? Que se menciona siempre con bastante jabón. Y luego también tener los protocolos al estornudo, ¿verdad? Al estornudar para que no estas partículas se dispersen alrededor. Y lo que es todo lo que es higiene también alrededor de la casa, ¿verdad? Y luego no exponerse también a cambios de temperatura o todo aquello que nos favorezca a la, digamos, a que nos disponga una infección de este tipo. Sí, aquí de paso aprovechamos y nos protegemos de otro virus también, ¿verdad? No solo este, sino como dijimos, es una familia, digamos, de... De hecho esperamos que por el ruido mediático que se ha hecho este año no tengamos tantas infecciones con los otros virus respiratorios o virus diarréicos que son las mismas medidas de prevención. Sí, yo sé que este virus, bueno, por ser nuevo y todo, hay cosas que se están, pues también apenas como aprendiendo o midiendo, por decirlo así, pero no sé si ya hay, digamos, alguna medida de saber como qué tan contagioso puede ser realmente. Hay una medida en epidemiología que se llama el R0, que es cuántas personas con las que usted entra en contacto se pueden infectar. Entonces hay virus que son súper infecciosos, como por decir el sarampión, que si usted tiene el sarampión y entra en contacto con personas, de 12 a 18 personas se pueden contagiar con el sarampión. Por eso la importancia de la vacunación contra el sarampión. Con este virus hasta ahora se está sospechando que ese número va entre 1 punto algo y máximo 3. Lo que pasa es que estamos midiendo ese número solo con las personas que están muy enfermas y que están llegando a los centros de salud. Los virus, cuando uno se infecta con virus, tiene diferentes categorías de severidad de infección. Entonces están los que están muy graves, que se mueren, los que están graves, que van al centro de salud, y los que están más o menos, que tal vez se quedan en la casa y están los asintomáticos que no se les manifiesta. Es más, este virus como causa solo una tos o una fiebre o un malestar general, no son condiciones de salud que me impidan ir a estudiar, ir al trabajo. Entonces no sabemos realmente ni cuánto es el valor total de la gente infectada, ni cuánto es el valor total de contactos ni de infecciones por esos contactos. Entonces esos datos todavía están preliminares. Ok. Ahora que dice eso, me quedé pensando, entonces, por ejemplo, en qué momento, si una persona siente, bueno, que tiene que tos, en qué momento ir al centro médico. Porque, a ver, tampoco podemos ni agotar, ¿verdad?, el servicio, pero tampoco dejar que pase mucho si una sí lo tuviera. En este caso, bueno, en Costa Rica todavía no, pero... ¿Qué hace? O sea, ¿cuándo debemos ir? Que es una gran pregunta, ¿verdad? Siempre lo que se recomienda es la historia, ¿verdad? Se está hablando mucho de la historia, de que si yo estuve a la par de alguna persona que presentaba signos severos o que se supiera que es un caso de este tipo. Eso es fijo de que usted tiene que ir y dar esa información al médico. Porque para evitar, digamos, que no llegue todo el mundo, es tener el antecedente, que es muy importante, tener una sintomatología que sea también fiebre muy alta o todo el proceso respiratorio, bueno, toda la enfermedad, de tos y todo. Entonces, eso es importante. O sea, la parte de que si yo estuve de viaje y estuve en alguna de las zonas o con personas que tuviera sintomatología. O algún familiar cercano que tal vez... Y lo otro es saber que en Costa Rica está todo, digamos, los protocolos y todo para poder atender los casos de todo este tipo de enfermedades respiratorias porque no es el primer virus que aparece en el país y toda la caja y todo el sistema de salud está con toda, digamos, la posibilidad de atender los casos severos de este tipo de infecciones. Que como vimos, puede ser desde un frío muy severo hasta una neumonía que es una inflamación a nivel pulmonar y demás, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado. Y problemas de respiración, ¿verdad? Eso es importante. Otra duda que me surgió también, que no sé cómo... Si ya se sabe si, por ejemplo, las personas se pueden recontagiar, ¿verdad? Bueno, tal vez antes de eso incluso, si una persona se puede salir adelante, digamos, o curar de estos virus o de este, no sé si ya sabemos si alguien se ha logrado recuperar ya y si hay alguna posibilidad de volverse a contagiar. Se recuperan, sí se recuperan de este virus, ¿verdad? Solo en cuadros muy graves, cierto tipo de pacientes que son, digamos, sí, que son de muy alto riesgo. Entonces, si no se atienden a su debido tiempo con todo, entonces sí pueden, digamos, morir. Pero realmente sí se recuperan. O sea, ya tenemos un número de recuperación que acabamos de ver. Sí, y con varios virus respiratorios que nos dan esos resfriaditos de todos los años, el comportamiento normal es que uno se puede reinfectar. De hecho, con los rinovirus y con los coronavirus respiratorios, o sea, con los cuatro primeros que yo decía que eran parte de los resfriados, sí se ha demostrado científicamente que después de un año ya nuestras defensas ya no funcionan contra esos virus y nos podemos volver a reinfectar. Si esto está sucediendo con este virus, hasta ahora solo hay reportes como anecdóticos de ciertos médicos que dicen que sí, pero para ver si realmente está sucediendo hay que dar más tiempo. Que es importante, ¿verdad? Otra vez volver sobre que es un virus nuevo y que no se sabe todo sobre él en este momento y que todo lo que son investigaciones y pruebas requieren tiempo. Requieren tiempo y también lo que hay que entender es que en este momento lo que se está tratando de hacer en China es que la gente no se muera. Entonces, muchas de las otras preguntas básicas de investigación y de epidemiología y de reservorios, o sea, de cuál animal tuvo el virus o todo eso, eso está quedando un poco rezagado antes de salvar a las personas. Sí, sí, que esa es la prioridad. Exacto, es que la emergencia de ellos es esa y aunque nosotros tengamos, ¿verdad? Esa necesidad de información igual como con otras enfermedades hay que esperar un poquitito. Para que se puedan. Sí, todas las medidas de prevención, ¿verdad? Pero sobre todo darle tiempo, ¿verdad? Que todas estas investigaciones se vayan desarrollando, pero la prioridad es atender a los pacientes y sobre todo a los pacientes con riesgo de muerte. ¿Dónde las personas podrían buscar un poquito más de información acerca de este virus? Sí, en redes sociales no, por favor, porque hay mucha información falsa y hay mucha información que ha salido sin ser corroborada y sin ser realmente estudiada. Sí es necesario buscar las páginas oficiales del Ministerio de Salud, de la OEPS, de la OMS, donde hay información verídica y comprobada sobre el virus y sobre el brote que hay en este momento. Y actualizar, porque ellos están deportando y merecea qué está sucediendo, ¿verdad? Casi al momento. Bueno, y también la universidad, ¿verdad? Ha estado haciendo unos esfuerzos también, bueno, por eso estamos acá y ha hecho algunos esfuerzos a través de la escuela y a través de otras instancias de la universidad para también tratar de dar esta información un poco, lo más científica, lo más, ¿verdad?, cercana. Sí, y no causar alarmas, ¿verdad?, innecesarias, pero sí estar alertas. Por eso mismo que tenemos grupos de riesgo y porque tenemos un país también que viene gente, ¿verdad?, migrantes o de turismo, etcétera, etcétera, eso pues siempre la fortaleza de nosotros no se van a cerrar, que se ha mencionado, ¿verdad?, hasta esas cosas, entonces, ¿no?, somos un país que está abierto siempre, pero tenemos que tomar siempre las medidas de prevención como con otras enfermedades o tipos de infecciones. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa en nuestra conversación para ir, bueno, ya a nuestro último segmento. Los invitamos a que continúen con Vivir Mejor. Ya regresamos. Gracias por continuar en Vivir Mejor. Estamos en nuestro último segmento con el tema de este coronavirus nuevo que surgió a finales del 2019. Nos acompañan la doctora Eugenia Corrales y la doctora Lisbeth Salazar. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. ¿Qué se sabe de los periodos, digamos, como de incubación de este virus? Sí, se ha sacado como en los estudios que se tienen hasta ahora, que puede ir desde un día hasta 14 días. Por eso las cuarentenas en otros países que han implementado estas medidas van hasta los 14 días. Pero el promedio ha sido como de cinco días. Entonces, después de que la persona entra en contacto con alguien enfermo, todavía no se sabe si las personas que tienen el virus y no tienen síntomas lo pueden pasar. Que influenza, que es otro virus respiratorio, sí lo hace. En cinco días después se empiezan a manifestar los síntomas. ¿Y hay conocimiento, por ejemplo, este virus, si puede o qué tanto tiempo vivir fuera del cuerpo? No sé. No sé. Sí. 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 Justamente porque, a ver, igual, si no estornudamos de la manera correcta, no estornudamos o no tosemos de la manera correcta, las partículitas van a caerle a una persona o le van a caer en la mesa. Y después llega el hijo o llega alguien más y puso la mano ahí. Y después, ¿verdad? Exactamente. Por eso es la importancia de todo lo que estamos diciendo en relación a las medidas de prevención para que, como no se sabe ese dato, ¿verdad? No nos expongamos a más, y sobre todo en esta época, ¿verdad? Para nosotros, o sea, si bien es cierto, allá está un clima diferente, etcétera, que entonces la importancia de la lavada de manos, ¿verdad? Adecuada, porque como no sabemos exactamente cuánto es el tiempo que dura el virus vivo, ¿verdad? Es más fácil, digamos, si no nos hemos lavado las manos adecuadamente, que estemos contagiados y fácilmente contagiamos a los que estén alrededor de nosotros o nosotros mismos, ¿verdad? Si es que nos tocamos alguna superficie donde estuviera el virus. Entonces, de ahí, todas estas medidas que estamos diciendo, que se tiene que, la población realmente aplicarlas, sobre todo en este momento y en todo, digamos, y en general, ¿verdad? Sobre todo que siempre estamos expuestos a virus que se contagian de esta forma. Me gustaría que podamos, como llamar un poquito la atención, no sé si a la calma, ¿verdad? A las personas recordarles de estas características principales del virus, por lo nuevo que es, pero que hay que darles un, darle un chance de tiempo. O sea, la gente tiene que entender que el hecho de que se infecten con este coronavirus no implica que se van a morir. Ese es el primer punto. O sea, se ha visto que solo un 2% se muere, pero es también porque estamos viendo lo peor de lo peor de lo que está sucediendo. Entonces, puede ser que este dato baje cuando estemos avanzando con más información. Una de las cosas importantes es que la gente pregunta, ¿por qué se le está haciendo tanta bulla a este virus? O sea, la bulla se le está haciendo porque es un virus nuevo. Y no sabemos. Vea que el aprendizaje que hicimos con el Zika en el 2016, que creíamos que era un virus que nada más se transmitía por mosquito, y también se transmitía congénitamente, o sea, de mamá a hijo o hasta sexualmente. Eso es un nuevo conocimiento y no estábamos preparados para eso en ese momento. Entonces, ahora lo que hay que hacer es estar alerta, cumplir las medidas de precaución y educarnos. Y además de educarnos, también ya hacer un hábito. O sea, que realmente los hábitos de limpieza en nuestra población sean normales, ¿verdad? Porque tenemos siempre grupos de alto riesgo, niños, o sea, tenemos más de un millón de niños, ¿verdad? Y un grupo importante van a empezar clases. Entonces, todo lo que sabemos de todos los virus y todo lo que aparece siempre durante el año, podríamos, si esto se vuelve un hábito, disminuirlo. Y también adulto mayor, que tenemos ya cerca de medio millón de adultos mayores que están expuestos también a un montón de situaciones y que tenemos que tener cuidado. Y además de todos los padecimientos, son enfermedades crónicas que hay personas que también tienen tendencia a mayor riesgo. Y el otro aspecto importante es que también estamos expuestos a que puede aparecer, pero no causar alarma, como indica la autora Corrales, no es que nos vamos a morir. Pero sí es importante que si nos sentimos mal, sí lleguemos a los centros de salud que están preparados para atendernos. Y por último también, si tomamos algún medicamento, porque tenemos una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión y todo, pues seguirlo tomando, ¿verdad? No es que dejamos y nada más empezamos a tomar para los refrios, cosas por el estilo. Entonces, siempre está muy de la mano, de la información, ¿verdad? Si ya aparece un caso, pues significa que ya empezamos, van a aparecer más casos, que sí es un grupo de riesgo, entonces tomar las medidas por las posibilidades, ¿verdad? De que esto sea muy perjudicial para nuestra salud y llegar a los centros de salud que están preparados para atendernos en todo este tipo de enfermedades. Perfecto. Muchísimas gracias a las dos por el tiempo, por compartir con nosotros las personas que nos ven y nos escuchan en casa también. Con mucho gusto. Muy amables. Con esto terminamos con la segunda parte de estas entrevistas acerca del coronavirus. En general, les recomendamos que sigan las indicaciones de las instituciones de salud y que traten de informarse por los medios oficiales. Los esperamos la próxima semana en Vivir Mejor. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!